Les quiero platicar sobre el perfil de líder que encontramos en las empresas familiares, producto del estudio nivel de progreso de las empresas familiares para lograr su continuidad y armonía que hemos realizado desde el Centro de Investigación para Familias de Empresarios, BBVA, aquí en IPA. Es interesante ver cómo el 58% de los líderes en las empresas familiares pertenecen a una primera generación. Nos encontramos un 31% de líderes en segunda generación y 11% en tercera generación. Y se preguntarán por qué es importante esto. Refleja las estadísticas mundiales. Normalmente se ve un 22% de líderes de empresas familiares en una segunda generación y fue una agradable sorpresa encontrarnos que hay un 9% adicional aquí. Sin embargo, ya en tercera generación vemos los mismos números. Quiere decir que todavía tenemos que trabajar en ese paso generacional entre segunda y tercera generación. Pero vemos una mayoría ahorita ahí, lo cual nos parece que es importante. Respecto a la edad, vemos que hay un 35% que tiene 60 años o más. Esto que se parezca mucho o parezca poco, pero lo importante es entender que conforme va avanzando la edad de un fundador, que por supuesto tiene más experiencia, conoce más del negocio, también entramos en una fase en la cual hay que empezarse a plantear cómo será ese cambio generacional. 35% de las empresas familiares tienen ya que estar entrados en esos temas, lo cual pues también demanda entrar a nuevas dinámicas, a ver las cosas desde otra perspectiva. Hay un 31% que está entre 50 y 60 años, en plena madurez, muy bien. Y el resto encontramos que está abajo de estos 50 años. Todavía vemos líderes jóvenes con mucho futuro por delante y eso también es interesante. Un dato que también nos llama mucho la atención es encontrar solo un 9% de mujeres liderando empresas familiares. Es un número que nos parece bajo, que habría que posteriormente en otros estudios entrar a profundidad por qué está pasando esto. Pero bueno, ese es el dato que nos encontramos y no cabe duda que es un tema pendiente en las empresas familiares. Cuando las cualidades masculinas se complementan con las cualidades femeninas, está comprobado que las empresas tienen mejores resultados. Vemos las cosas desde distintos puntos de vista, nos complementamos y esto es importante tomarla en cuenta. Esa complementariedad no la estamos detectando en la suficiente medida en las empresas familiares. Finalmente, otro dato interesante es que prácticamente no hay líderes fuera de la familia. Es decir, para ser líder en una empresa familiar hay que ser miembro de la familia. A menos este es un dato que nos encontramos. Y también interesante ver cómo el 44% tiene una centralidad muy importante. Es líder en la familia, es líder en propiedad, es líder en el área de gobierno y también es líder en la gestión. Esto habla de un rol que ayuda mucho a coordinar, armonizar, pero también es un riesgo cuando esta persona falta. concentra tal cantidad de roles que se vuelve complicado muchas veces poderlo sustituir fácilmente. Es otra cuestión que es importante tener en cuenta. Y como decía, pues prácticamente fuera de la familia no se reconocen líderes. No hay líderes no familiares liderando una empresa familiar. Y esto, bueno, pues también es un dato que nos llama mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.